Con la participación de las 14 cooperativas escolares que hay en Pérez Celedón, se inauguró este martes de forma oficial la Semana del Cooperativismo en la Escuela de Pedregoso. Los niños de estos centros educativos expusieron sus cooperativas, mostrando la importancia de cada una de ellas. La cooperativa se fundó en el año 2007, como el año pasado empezó a funcionar y nos ha servido mucho porque la verdad nosotros, los niños aprenden más como a ahorrar y ya lo llevan entre ellos en su crecimiento, entonces es como muy importante. Aquí hacemos ventas y recaudamos fondos para la escuela, también con las ventas se compran como cosas de visitería y como para tener un bazar en la escuela y venderlos para hacer cosas buenas para la cooperativa. Es una cooperativa donde los niños pueden ir a hacer un ahorro para cuando salen de la escuela, pagar lo del paquete de sexto o para otras cosas que quieran comprar. Esta cooperativa no tenemos mucho de tenerla, pero un día surgió la idea de hacer una cooperativa para prosperar más como escuela y decidimos fundar la cooperativa Santa Copa. Bueno, nosotros tenemos más que nada la idea del ahorro y comprometer a los niños a ser más responsables. Nosotros ahorramos y ayudamos para poner cosas nuevas en la escuela y vendemos escudos, cuadernos de comunicación y tarjetas para ahorrar. Una de las más nuevas y que todavía está en proceso es la cooperativa de la escuela Pedro Pérez Celedón, quien también estuvo en esta inauguración que contó con la presencia de importantes personajes del cantón. Esta cooperativa todavía no tiene el año, estamos todavía en el proceso final precooperativo, pero sí, ya por lo menos los chicos ya se identifican como tal, como copedritos que somos y probablemente ya este año ya empieza a funcionar como la cooperativa. Para el nuevo director regional del Ministerio de Educación Pública, es un gusto ver el trabajo cooperativo que hay en Pérez Celedón, mientras que en la escuela de Pedregoso se sintieron complacidos con ser la sede del arranque de una semana tan importante. La idea es fomentar esos valores de cooperación, de solidaridad en los niños. Y bueno, vengo llegando al cantón y estoy viendo que el trabajo que hacen en cooperativismo es excepcional. Hay muchas alianzas, muchas organizaciones que están involucradas en este proceso, entonces pues encantadísimo de participar en esto. Para nosotros como institución, para la Escuela Pedregoso, para PedreCop, como cooperativa de las más nuevas del sector escolar, es un orgullo poder recibirles hoy a la inauguración de la Semana Nacional del Cooperativismo. Y pues estamos vestidos de gala, porque la compañía que tenemos de tantas delegaciones, 14 instituciones escolares con sus cooperativas, las diferentes cooperativas también del cantón, hay que reconocer que Pérez Celedón es un cantón muy fuerte en cooperativismo, y pues orgullosísimo de ese semillero que estamos sembrando. El próximo sábado, esta semana culminará con una gran feria en el Parque de San Isidro del General.